La Policía Nacional informó que dos hombres que atacaron a machetazos a otro cuando éste se encontraba en su residencia el día 9 del mes de agosto de este año, eso en las torres del municipio de Sánchez, se entregaron voluntariamente. Se trata de Randy José Javier de la Cruz, de 27 años, y Andis Modesto de la Cruz, de 31. Ambos están siendo acusados por el Ministerio Público de ser los causantes de herir de gravedad a Amparo Bueno de Peña, de 38 años.